Estamos con el intendente de Canerones, Yamandú Orsi, acá en los 130 años de la celebración de Montes. Buenas tardes, sí, buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Buenos días? ¿Cómo anda, Yamandú? Contento. Estas cosas me gustan mucho. Ahora el fin de semana es el aniversario de Progreso. Hace poco fue el de Sauce, el aniversario de la ciudad. Cerrillo, hay que reconocer también que el presidente fue a Cerrillo y Sauce. Y son 30 municipios donde cada cual encuentra su fiesta. Algunos tienen que ver con hechos históricos, otros el aniversario de la creación de la ciudad. Pero hay como una... hay una gana en cada localidad de celebrarse, de decir acá estamos, somos esto. Y también son señales de fuerte autoestima y de optimismo. Con los 130 años, Montes necesita servicios. Brow, red de cobranza. No puede ser que los jubilados tengan que ir a tragarse a 7 kilómetros a Míguez a poder cobrar. ¿Se está buscando una solución con respecto a eso? ¿Hay diálogo con el Ejecutivo Nacional, con el Presidente de la República? El diálogo para estos temas lo tuve con la gente del Brow. Vino una delegación de directores del Brow, donde los vi muy proclive a abrir un poco la cancha. ¿Cuál es el tema? Si vos lo analizás con cabeza gerencial, empresarial, banco como empresa, que no está mal. No está mal. Capaz que saca la cuenta y no, no rinde. Y te lo dicen. Ahora, ¿sabes qué? El Banco de República no es una empresa común. Es el de... el que está al servicio de la gente. Y yo, con mi propia gente, con mis propios compañeros de mi fuerza política, estuvieron en la responsabilidad del banco. Y que yo lo entiendo, de verdad, cuando te dicen vos, mira, esto no... No cierran los números. No cierran los números. Y además está aquello de que... Y el tema del servicio, la solidaridad que tiene que... Pero escúchame, mira lo otro que te pregunto. Y que ahí lo puede entender, más allá de que lo comparta o no. Una de las cosas es, hay que sacar el circulante, porque si tú ponen un cajero, vas con la tarjeta y sacas plata y no está bueno. Pero ¿sabes qué? En algunas localidades, para pasar a ese otro nivel, donde tú con un aparato de esto haces una operación, para dar ese salto se necesita un cambio cultural. Que no es a force. Entonces yo entiendo, yo soy hincha de la inclusión financiera. Sin duda. Ahora, no es lo mismo en una capital departamental, o en el área metropolitana, o en la zona costera, que en el interior donde la gente tiene ciertos hábitos. Yo qué sé, a mi vieja, mientras pudo salir a cobrar ella, ahora ya no puede. O mi viejo falleció ya. Ellos iban a BPS. Después, al bro, y para hacerlo ir a una red de cobranza, mirá que tuvieron que... Todo un trámite. Aunque el trámite sea el simple, pero hay como un tema de pertenencia, o de... Las cosas siempre las hicimos así y funcionaron. Entonces, el tema de los cajeros, todo un tema... Yo creo que no se soluciona el hecho del manejo económico cotidiano con meter cajeros por todos lados. De verdad. No, no, no. Pero en algunos lugares... Mi hermana trabajaba en el BPS. Y en algún momento... Ella era de la época donde iban con los maletines, con plata, a pagar a la localidad. Iban a San Antonio, ¿no? Como ahora, que venían acá, al salón comunal, venía el BPS de Míguez y pagaban mano a mano. Exacto. Una de las cosas... Eso creo, de verdad, que está complicado. ¿Por cómo está la situación de violencia, de delitos? Que no es de... A ver, que no es de este gobierno... Es un tema ya... Cultural también. Cultural y mundial. Entonces, hay que tratar de sacar circulantes. Te lo entiendo. Ahora, donde tú tenías un servicio... Antes de sacarlo, pensá cuál es la alternativa. En un momento determinado, en el primer gobierno del frente, aparecieron los CAC. Que eran Centro de Atención Ciudadana. Donde vos tenías varios organismos todos juntos. Acá hubo uno. Y sigue funcionando alguna cosa. Me dicen, y creo que van a dar... Que el correo está agarrando ahora esa changa. ¿Qué quiere decir? Que tú no piensas que metas correo, banco, coso, coso. No, no. En un solo lugar. Tipo centro cívico. Algo mira todo. Vos ahí tenés todo el servicio del Cajero. Esa va a mí la salida. Yamandú, el tema de la conectividad con el departamento de La Valleja. Tenemos el puente Solís Grande que está a punto de derrumbe. ¿Qué solución le vemos a esa situación? ¿O podemos ver solución o no? Yo podría tener una respuesta fácil de decir... Ah, que se encargue el gobierno nacional del Ministerio de Transporte. No, no voy a hacer. Estuvo gente mía reunida con la gente de La Valleja y con el Ministerio. Evidentemente el puente hay que cambiarlo. Lo dijo el presidente recién. Hay que solucionarlo. Lo que me parece que no va a pasar, y hay que tener en cuenta, es que en algún momento se va a sumergir. No es ese puente ideal que pasa por arriba. ¿Por qué? Porque el terraplén habría que... O sea, sería una obra demasiado... Esa fue la información que me pasaron. Demasiado ambiciosa. Capaz que una solución buena, intermedia, con un puente nuevo... Ahora, a sabiendas que en algún momento el agua capaz que lo tapa. Yo creo que hay que buscar esa. Me parece porque lo posible... Y la solución para casi 200 personas que viven en el monte y trabajan en el matadero Solís, y a su vez la conectividad permanente que hay con la ciudad de Minas también. Le van en motito, y agarró un pozo de... Y gente muy humilde. Totalmente, totalmente. Me gustó lo que dijo el presidente, me gustó el resultado de la última reunión que vino la gente... Hay que tender puentes, ¿verdad? Hay que tender puentes. Nada... Puentes entre también al Intendente García, también con... Porque acá también La Valleja es responsable de toda esta situación. Estuvo reunido con la gente nuestra, o la gente de él, de obra, ¿no? Yo les digo, vayan ustedes y arreglen ahí. Y estuvo él, estuvo él directamente. Y está ahí lo que estamos haciendo, tanto él como yo, pechando al gobierno nacional a ver si el ministerio de transporte se pone. El presidente lo dijo, y me agarró después el director nacional de Vialedad diciendo, viste que la mano viene de hacer algo. Eso es una buena señal. Una buena noticia para la localidad. Yamando Dorsey, muchísimas gracias, y bueno, muy amable y buena jornada. Un gusto, gracias por estar, y saludo a toda la audiencia.